Previo al magno evento del Super Bowl 53, el comisionado de la NFL League, Roger Goodell, tocó varios temas de gran relevancia en el futuro de la liga más importante de fútbol americano en el mundo. Sobre los rumores que decían que no podrían volver al país una vez terminando el contrato, el comisionado dio buenas noticias o al menos una referencia de que podrían extender el contrato, existe una gran relación con México, fueron las palabras de Roger, situación que hace ilusionar a los fanáticos de la NFL que viven en México. El juego entre jefes de Kansas City y los cargadores de Los Ángeles que se realizará en territorio mexicano este año, es uno de los cinco partidos de temporada regular que la liga tendrá este año fuera de los Estados Unidos. La NFL regresa a México. Chiefs y Chargers se enfrentarán la fecha de dicho partido en el Estadio Azteca está aún por definir, como el resto del calendario de la temporada 2019 de la NLF que se espera quede listo entre febrero y marzo, como todos saben fui a México, para reunirme con el presidente electo, ahora presidente, y establecimos una buena relación, con nuestros socios, y todos están muy ansiosos porque regresemos la siguiente temporada, como lo haremos, y seguiremos haciendo crecer el deporte en México. Externó, es muy bueno para México porque los pone en un escenario que considero es bueno para ellos mostrar los activos y valores que el país tiene, pero también es muy bueno para la NFL y para nuestros aficionados, agregó, no obstante, reconoció que la cancelación del duelo entre los Rams y los jefes que se iba a celebrar en esta temporada en el Coloso de Santa Úrsula fue la más acertada por las condiciones en las que se encontraba en el terreno de juego, estuvimos decepcionados por no poder jugar ahí este año, pero creo que hicimos lo correcto, finalizó el directivo. ¡Gracias!